Ahora comienza a grabar nuevamente, así que espero que ahora tengamos una parte un poco más dinámica. Bien, estábamos haciendo este código, el enunciado decía que también se pedía, por ejemplo, repito la acción, pero ahora imprimiendo los dígitos de izquierda y derecha, ¿ya? Así que háganlo ustedes de izquierda y derecha, trabajando solamente con funciones, ¿cierto? Bueno, perdón, con enteros, y pueden crear la función que se llame, va a querer de tarea, lista mis dígitos LR, ¿ya? De izquierda a derecha. Ya, entonces ustedes crean acá, perdón, crean acá esto, y copian el mismo mensaje, de izquierda a derecha, deben imprimir lo mismo, ¿ya? Y esta les queda a ustedes de tarea. Profe. Dígame. Mire el chat, un segundo. El chat, un poquito, un poquito. Profe, me dice, error, access access, it was not declared in this code. Claro, puede ser que esté en Windows, a ver. Dime un segundito, a ver. Access access. Access access. Un segundito. Ya, csstdelive. Incluye lo siguiente. Mire el código aquí en TN, ese problema. Ponga, gato include, stdelive. Ya, esa línea. Agregue esa línea que le está dando ese código que me dio ese problema por el chat. Que me dijo que le está dando ese problema. Solo se ve su cámara, profe. Ah, no, estoy compartiendo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahora, ya. Ahora, Álex, Álex Bastián, agregue esta línea. Gato include, std, csstdelive. Ya. Y pruebe que ahora no tiene problema. Bien. Ya, ahora sí. Ya, entonces estábamos en esta, y yo les dije que, yo estaba tipeando, pensando que estaba compartiendo, pero, bueno. Tipeé esto. Lista dígitos LR. Y la vamos a poner acá. Función que lista los dígitos de X de izquierda a derecha. Nosotros decimos de derecha a izquierda. Con esto que está aquí. Ya. Ahora de izquierda a derecha. Y aquí les dije que les va a quedar de tarea. Ya. Ojalá lo puedan hacer todos. Y el que, el que tenga problemas, eh, me lo envía, pues. Me lo envía, me dice, profesor, hay que no me resulta. Y lo vemos, ya. Y lo vemos, me escribo un correo y lo vemos, ya. Eh, podemos comenzar la clase siguiente con, con este pequeño método. Para ver si es que, todos lo pudieron hacer. ¿Ok? ¿Pero si me entendí que hay que hacer? Hay que hacer lo que dice acá. el, el problema. Dice, eh, repita la acción, pero ahora imprimiendo los dígitos de izquierda a derecha. ¿Ya? Esta función lo imprime de derecha a izquierda. Recuerda si teníamos, 1, 2, 3, 4, 5, voy a imprimir 5, 4, 3, 2, 1. Pero ahora yo quiero que imprima de izquierda a derecha. En el mismo orden. Trabajando con, con enteros. ¿Ya? Así que hay que hacer un método ahí para que imprima los dígitos del número de X, de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, creo que, no sé. Sí, dígame. Creo que está equivocado. Lo que tenemos que hacer ahora es de derecha a izquierda, porque ya hicimos el de izquierda a derecha. No, esto de que está aquí, esto es de derecha a izquierda. No, es el de izquierda a derecha. A ver, ¿vamos a ejecutarlo o no? No. porque si ponemos 1, 2, 3, 4, 5, izquierda a derecha, 5, 4, 3, 2, 1. No hay que botarlo o no. Dígitos. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que imprime? 5, 4, 3, 2, 1. Partido de derecha, el 5 está a la derecha. Ya, ¿a ver, crees que lo imprimamos igual como está? ¿Vamos? Eso, de izquierda a derecha, pero separado, pero vamos a hacer un, vamos a separarlos por un espacio en blanco, ¿ya? Separando por un espacio en blanco. Para que se note, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es literalmente imprimir lo mismo en la pantalla. Claro, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Aparece 5, 4, 3, 2, 1. Separado por un espacio en blanco. Y ahora yo quiero que aparezcan, pero ahora en el mismo orden, de izquierda a derecha. Separado por un espacio en blanco. ¿Ya? Eso. Ya, bro. Ya. Bien, vamos a continuar. Bueno, ahí le quedan varios ejercicios propuestos. Ojalá lo hagan todos. Sí, esa es la idea. De hecho, quise trabajando en clase, pero, bueno, no va a haber tanto, tanto tiempo ahora, porque estamos online, es más difícil. Así que, yo confío en que ustedes en su casa están trabajando. Ok. Avanzamos ahora. a lo que viene. Y teníamos, teníamos, vamos a abrir un archivo que se llama, funciones array. está de la clase de día. Me dice que no estoy compartiendo la pantalla. ¿Se trae nada antes, profe? Sí, que me acabo de escribir un poco, recién, como a las 10.10. Ah, se va a las 10.4, si tiene razón. Ok. en la clase 2 tenemos un archivo que se llama funciones, clase 2 funciones array.pdf. ¿Ya? Así que ese es el archivo que vamos a ver ahora. Vamos a entender más de funciones, bueno, ya hemos hecho funciones, porque es natural, el paso de Python hace más más, como usted, yo me baso en Python, de que usted maneja Python. Así que, pero vamos a ver ahora más la sintaxis y todo. Bueno, la sintaxis de una función tiene esta, tiene el tipo de retorno, el nombre de la función, se abre paréntesis, vienen todos los parámetros separados por una coma, y se cierra paréntesis. Se abre la llave, el cuerpo de la función, y se cierra la llave. ¿Ya? Así van a ser las funciones siempre. Entonces, el tipo de retorno, ¿cierto? Este indica el valor, el tipo de valor que la función retorna. ¿Cuándo retorna un valor? ¿Ya? Si la función no retorna nada, si no hay un return en el cuerpo de la función, entonces debe haber ahí un void vacío. ¿Ya? Un void. El nombre de la función, ¿cierto? El nombre que se le da cuando se invoca, y los parámetros como lo hicimos nosotros. Los parámetros van con su tipo de datos. ¿Ya? El parámetro 1, no es como en Python, que llega y se pone el nombre, pero solamente. Aquí tiene que ir int, n, por ejemplo, coma, char, a, coma, etc. ¿Ya? Tiene que ir con el tipo de datos. Aquí hay ejemplos. Sumo, por ejemplo, no retorna ningún valor. Por eso tiene un void ahí. Y se suma y recibe dos parámetros. Y dice un entero que se llama x y otro entero que se llama y. ¿Ya? En el cuerpo tiene otro entero z, z es igual a x y y, e imprime el valor de z y se acaba. ¿Ya? No retornó nada. Esto no se ejecuta a menos que se llame. Entonces, en el main hay que invocar a suma. Aquí invoco suma y le paso dos valores enteros. A, B. Yo podría pasarle directamente aquí 10 y 20. en vez de A, B. ¿Ya? Es igual que en Python en ese aspecto. ¿Ya? Ok. Ahora, mire, lo importante acá, vamos a ver algo con respecto a los parámetros, es que cuando yo llamo a suma con A, B, y le paso dos valores, ¿cierto? Le paso dos variables, acá al llegar a la variable, se crean dos variables distintas. Y y X. Hay dos variables, se duplica la variable, pero son otras variables, ¿ya? No son las mismas variables A como B. Tienen los mismos valores, porque se copia el valor, el valor de A, se copia la variable X, y el valor de B, se copia la variable Y. ¿Ya? Por tanto, si yo cambio aquí X, y cambio Y, no se cambia ni el valor de A, ni el valor de B, porque es una variable distinta, es un espacio de memoria diferente. ¿Ya? Ok, continuamos. Declarar, definir y llamar una función. Aquí está, veamos este otro ejemplo. Bien, nosotros, bueno, esto ya lo vimos en la plantilla, ¿cierto? Arriba están todos los, los encabezados, ¿cierto? El espacio nombre, tenemos la declaración de la función, y tenemos abajo la definición de la función. Y aquí la invocamos. ¿Ya? Esto es lo mismo. Ahora esta variable, perdón, esta función está retornando el valor de la suma. Está retornándola entero. Entonces yo solamente pongo retorn, X, Y. ¿Ya? Y no es necesario poner una variable Z igual a X, Y después retornar Z. No hay para qué. Acá, por ejemplo, acá no había para qué. Acá yo pude puesto Cout, X, Y, Y. ¿Ya? Entonces, esto es lo más ordenado. Se, se declara arriba, se invoca en el cuerpo del main, ¿cierto? Y se define abajo. Ok. Bien, las funciones son invocadas por su nombre, junto a su lista de argumentos, ¿ya? Obviamente, si, si la declaración tiene dos argumentos, yo cuando le invoco, tengo que pasarle dos argumentos, ¿ya? Eso, es inyectivo esto, es uno a uno, ¿cierto? Igual que en paya. Dígame. Arriba da lo mismo, que diga in sum y después poner suma. Ah, no, hay un error, ahí tiene toda la razón. Ahí. Eso es suma. A ver. Eso está mal, ahora vamos a corregir el tiro, a ver. Qué bueno que está atento. Vamos a corregir el tiro, si no, puede que haya ese error. Claro, ese es otro. Otra. in suma, ¿suma dónde era? Aquí. Suma. Ahí sí. Y. Ya, ahí sí. Bien, entonces tenemos suma, suma y suma. Invocación por valor. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos invocado nuestras funciones, nuestros métodos, nuestros procedimientos por valor. ¿Qué significa eso? Que los valores de los argumentos son pasados y copiados en variables locales de la función. Por eso yo decía que son otras variables. ¿Ya? Al yo decir esto que está aquí, calc x, por ejemplo, este x, en mi variable, en el main, yo lo estoy, yo al llamar a calc, entonces calc crea una nueva variable x. es distinta, el local a esta funciona solamente. ¿Ya? Y por tanto yo lo puedo, le puedo sumar valores, la puedo alterar, y no se va a alterar la variable original, porque es una, es otra variable. ¿Ya? Y ese cambio, por supuesto, no incide en las variables originales que se usaron para invocar la función. Porque son variables distintas, en posiciones de memoria diferentes. ¿Bien? Esto es el, la invocación por valor que se llama, cuando los parámetros son pasados por valor. ¿Ya? Si ejecuto esto que está aquí, in vale 10, invoca calc, acá yo a x le sumo 10, vuelve e imprimo el valor de x. Tiene que imprimir 10. ¿Por qué? Porque esta suma de acá no tuvo efecto aquí. No tuvo efecto. Porque era otra variable x. ¿Ya? Ya, eso es importante entenderlo. Si tengo esto acá, por ejemplo, tengo in vale 10, invoco, y ahora pongo return, estoy retornando el valor de x, porque acá recibe un 10, ¿cierto? Acá se llama con un 10, x, viaja para acá el 10, digo x igual a x más 10, x tiene un 20, y retorno al 20. Ese 20 está retornando la variable x. Por tanto, tiene que imprimir acá un 20. ¿Ya? Cuando yo sumé, no se afectó la variable original, acá. Pero como retorne el valor, y lo estoy retornando la misma variable de llamada, fíjense que la variable que llamo es la misma que recibe, entonces, obviamente, se va a pisar el valor que tenía cuando se llamó. Y por eso se imprime acá el 20. ¿Ok? Ya. Más poderoso o más potente es el uso de la invocación por referencia, cuando se usan punteros. Y aquí vamos a ver con algo que yo les decía la semana pasada, que a veces cuesta digerir, que son los punteros. Pero lo ideal es que mientras más pronto los veamos, más pronto nos vamos a ir familiarizando con el uso de punteros. ¿Ya? En este caso, pasamos la dirección de la, de memoria de la variable como argumento. Y no le pasamos el valor que tiene. ¿Ya? Ya cuando digo in x, y x tiene un valor, por ejemplo, el 10 como en el ejemplo, yo no le voy a pasar ese valor 10 a otra variable, sino que le voy a pasar la dirección de la memoria de la variable original que está en el main. ¿Ya? Eso es lo que hace un puntero. Por tanto, el parámetro es una variable especial. Es una dirección de memoria con la cual hacemos referencia a la variable original. ¿Ya? Esta variable no tiene ni string, no tiene entero, no tiene flotante. Un puntero lo que tiene es una dirección hexadecimal de la RAM. ¿Ya? De dónde está la localidad de la variable que está apuntando, dónde se apunta. ¿Ya? Por eso se llama puntero. Este corresponde a un puntero, ya que decimos que apunta al sector de la RAM donde se almacena el valor que la variable original posee. Por tanto, así, si modifico su valor usando un arterisco, eso me dice que vaya, variable, tiene una dirección de memoria. Y arterisco variable, le está diciendo, altere su contenido. Y cambie su contenido, que hay en esa dirección de memoria, a un nuevo valor. ¿Ya? Así se puede hacer. Entonces el valor original va a ser también afectado. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos ahora la función calc, de calcular. Pero ya no es un entero solamente, sino que es entero, arterisco P. Está diciendo que P, al ponerle este arterisco, es un puntero a un entero. ¿Ya? Y así también se define. calc en arterisco P. Y si yo quiero modificar el valor de P, tengo que ponerle arterisco P, es igual a arterisco P, más algo, para que esto se sume realmente. ¿Bien? Ahora, cuando se invoca, si yo tengo acá, el valor X es igual a 10, y quiero invocar a col, yo no le puedo pasar X, porque me va a bajar error, porque X es un entero. Y calc no está recibiendo un entero. Calc está recibiendo un puntero a un entero. Por tanto, está recibiendo una dirección de memoria. Y yo tengo que pasarle con ampersand, la dirección de memoria de X. ¿Ya? El ampersand significa dirección de memoria. Por tanto, aquí, ampersand X es la dirección de memoria de la variable X. Y ahora, cuando yo sume acá, obviamente se va a alterar el valor de X. ¿Ya? X vale 10, le paso a la dirección de memoria a Calc, viaja para acá, lo recibe en un puntero P. ¿Ya? Ahora, lo que hay en esa dirección de memoria, deje lo que hay en esa dirección de memoria, más 10. Por tanto, como tenía un 10, 10 más 10 es 20, va a quedar la dirección de memoria de X, y va a imprimir finalmente un 20. ¿Ya? Como está acá en el ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hace un puntero, en palabras sencillas. En palabras más simples, más intuitivas. Pero esa es la, cómo funciona un puntero en semana más. Ok. Ahora, también es posible realizar llamadas, por referencia, sin la utilización explícita de punteros. ¿Ya? Ya. Hemos visto dos formas de pasar los parámetros de la función. Por valor, y por referencia usando punteros. Ahora, va a ser por referencia, pero sin usar los punteros explícitos. ¿Cómo se hace? Primero. Es decir, dejamos que sea la función misma, le vamos a dejar la pega a la función. La que se encargue de extraer la referencia y usarla. Para esto necesitamos ampersand, antecediendo al parámetro de la función. Por ejemplo, tenemos dos funciones, calc y cal2. Calc es como el ejemplo que hicimos recién, con un puntero. ¿Ya? Un puntero, un entero, asterisco. Y ahora, cal2 tiene ampersand p, y esto va a ser una referencia, ¿Ya? En el parámetro de la función. Entonces, en el main, vamos a tener, nuevamente, nuestra variable x, que vale 10, imprimimos el valor 10 por pantalla, invocamos a calc, ¿Ya? pasándole el puntero, entonces cal, como está cediendo a la dirección de memoria, le está sumando 10, va a tener un 20, entonces, acá ahora, x vale 20, imprimimos, después de cal, debería imprimir un 20. Llevamos a cal2, ahora ya no lo llamamos con ampersand, fíjense, lo llamamos solamente como x. ¿Por qué? Porque cal2, está recibiendo, una referencia, un entero, con esa, ya veis, con esa ampersand, significa una referencia, un entero, ¿Ya? Entonces, yo lo llamo simplemente como x. Y cal2, acá, se fija la dirección de memoria, que tenía la variable, cuando se invocó, y se puede usar, como una variable cualquiera. Y esto es mucho más limpio, inclusive, que los punteros. ¿Ya? Entonces, ahora sí, va a cambiar nuevamente el valor, debería cambiar a 30. ¿Bien? Ok. Entonces, la idea es que ejecutemos todas estas cosas. A ver. Ejecutémoslas. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Pero, primero vamos a preparar un archivo. A ver. Preparamos un archivo, ¿Dónde estábamos? A ver, un segundito. Estábamos, ¿Dónde tenía la plantilla? La plantilla, la plantilla estaba en, códigos, aquí. Aquí estamos trabajando. ¿Ya? Vamos a copiar la plantilla, control C, control V, y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner, puntero. ¿Ya? No, es funciones. 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 punto CPP. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al make, y vamos a poner acá también otra entrada que se llama funciones. Entonces, son funciones, dos puntos. Vamos a copiar esto mismo que está acá. y ahora, quiero que se llame funciones. Funciones. Funciones.cpp. ¿Ok? Entonces, para que me compile, iba a crear un binario que se llama funciones. Lista, dígito, lo cerramos. Tenemos el main, el main file, y tenemos ahora funciones. Abrimos funciones, y lo que vamos a hacer es copiar lo que está acá. Eso. Copiar. Control A, Control V. Pegamos, ¿Cierto? Entonces, está el include. Este es el main. No se copió bien. Vamos a identarlo, porque tiene que estar ordenado, ¿Cierto? Y ya. Hay un entero ahí. Ahí. Acá está la primera función. Y acá está la segunda función. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Y vamos a ejecutar este código que está aquí, para ver que realmente está funcionando bien. Control S. Vamos a la carpeta nuevamente. Acá está el terminal. Limpiamos. Make. Ahí se ejecutó funciones. Vean ustedes. Se ejecutó funciones. Entonces, le doy L S menos L. Ahí está funciones. Le ejecutamos punto slash. Funciones. ¿Está bien? Imprime 10, 20 y 30. ¿Por qué? Porque el valor original acá, imprime 10, porque parte con 10, va a calc, perdón, con ampersand X, porque calc es puntero, y le suma 10, al volver, imprime 20, y llama calc 2, y calc 2, hace esta suma, le suma 10 más, imprime 30. Note que ambas funciones alteraron el valor de X. ¿Por qué? Porque la función, en esta función, usé un puntero, y con arteriscope, accedí al valor de esa variable, y lo alteré. Y con esta función, usé referencia, poniéndole el ampersand aquí, así como está declarado. Y por referencia, entonces, esta función automáticamente, sabe que tiene que accesar la dirección de memoria, de la variable que le estamos pasando por parámetros. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Ya. Creo que no me dicen nada, es porque están entendiendo todo. ¿Ok? Continuamos. Arreglos. Vamos a tratar de ver un poco lo que son los arreglos. Bien. Un arreglo o un array, es un segmento contiguo de memoria. ¿Ya? Si yo tengo un arreglo de mil celdas, las mil celdas, tienen que estar una continuación de otra en la RAM. Esa es la característica del arreglo. A diferencia, por ejemplo, de una lista enlazada, como vamos a ver más adelante en el curso, una lista enlazada, tiene sus celdas o nodos, en lugares diferentes de la RAM. No están consecutivos uno tras de otro. ¿Ya? Pero en un arreglo están todos juntos, y eso da muchas ventajas. Obviamente, todas las celdas son del mismo tipo de datos. Los tipos de datos pueden ser los primitivos del lenguaje, ¿cierto? Como bulgano, entero, flotante, ¿cierto? O datos definidos por el usuario. ¿Ya? Vamos a aprender en el curso más adelante cómo definir nuestros propios tipos de datos. Datos compuestos, ¿ya? Es lo que se llaman estructuras, que son extracts. Vamos a verlo más adelante. Bien. Un arreglo posee además dimensionalidad, ya que son estructuras multidimensionales. ¿Ya? Hay arreglos en una dimensión, como un arreglo entero simple, un arreglo de dos dimensiones, y así, etc. Como una matriz, arreglo en tres dimensiones, etc. Así, los arreglos de dos dimensiones pueden ser representados como matrizos, que almacenan elementos del mismo tipo, y están juntos físicamente en una posición de memoria. Ejemplo, una matriz de tres por tres, cuya memoria es solicitada y reservada en su misma declaración estática. ¿Ya? ¿Qué quiere decir memoria estática? Que la matriz no va a cambiar su tamaño en la memoria. Siempre va a ser la misma memoria desde inicio hasta fin de la ejecución del programa. ¿Ya? En este caso, si yo declaro la matriz que se llama triple T de tres por tres, así le doy la dimensionalidad de caracteres. Los chas, recuerden que, como dijimos en la clase pasada, van con una comilla simple. Tiene en la primera fila esos tres valores, en la segunda fila esos tres valores y en la tercera fila estos tres valores. ¿Ok? Esto es un ejemplo de una declaración de definición a inicializar la matriz inmediatamente. ¿Ya? Entonces tiene eso. Esta matriz no puede ser más grande ni más pequeña. Siempre va a ser de tres por tres porque memoria estática. Ahora, miren lo que pasa. La memoria se ve como algo así. Aquí está triple T. En realidad, esto que se ve aquí en estricto rigor, así como de forma implícita, es como un puntero. y está apuntando a la primera celda de las nueve celdas que hay en total. Acá está la fila cero, la fila uno y la fila dos. ¿Ya? Fila cero, fila uno y fila dos. Recuerden que los arreglos, los arrayen, se más más, comienzan desde cero, igual que en país. Entonces, este es el valor cero cero, cero uno, cero dos, uno cero, uno uno, uno dos, dos uno, dos dos y dos dos. ¿Ya? Solo valores. Ok. Eso es un arreglo en dos dimensiones o una matriz. Ahora, esto es como para graficarlo para que se entienda. Pero lo que está pasando por debajo en la RAM se están almacenando dosis. Se almacena la primera fila, a continuación la segunda fila y a continuación la tercera fila. Así se almacena en la RAM. Aquí dice, en la memoria se acomodan los elementos de la matriz, note cómo se acomodan con esta figura. Las filas se ubican en una continuación de la otra. Sin embargo, es posible que para ciertos arreglos creados de forma dinámica, no estáticas, vamos a ver lo que es crear arreglos dinámicos. Pero este arreglo aquí fue creado de forma estática. Va a ser siempre de 3x3, nunca va a cambiar su tamaño. Pero el arreglo de forma dinámica, los que no se inicializan en su declaración y la memoria se solicita durante la ejecución del código, vamos a ver cómo se hace eso, las filas es posible que no estén juntas en memoria. Pero si todas las celdas de una columna, de una fila, perdón, van a estar contiguas en memoria. Por ejemplo, que con memoria dinámica yo puedo comenzar con una matriz de 3x3, pero después yo puedo cambiarlo y puedo poner acá otras filas más. y a lo mejor van a quedar en otra parte de la rama, pero esa fila va a quedar complejita en otro lugar. Bueno, eso no es tan importante ahora, lo importante es que se entienda esto que está aquí y que sepamos que las filas van una a continuación de otra en la rama. ¿Ok? Bien. Acá hay unos ejemplos. Tenemos números que tiene 1, 3, 34 y 54. Miren, yo no le estoy dando la cantidad de saldas que hay. ¿Por qué? Porque el sistema operativo va contando acá y le pone aquí un 4 de forma automática. ¿Ya? Una capacidad de 4 elementos enteros. ¿Ya? Alfabeto, ahora yo le estoy indicando 5, entonces va a verificar que realmente hayan 5 cuando lo estoy inicializando. ¿Bien? Tengo un carácter que se llama nombres. También no le indico la cantidad de filas, pero sí le indico el máximo por fila. 40 caracteres por fila. Por tanto, cada nombre puede tener como máximo 40 caracteres. Pedro, Pablo, Luis, Karina, Elisa, todos tienen menos que 40. Y en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. Desde la fila 0 hasta la fila 4. ¿Ya? Coordenadas, por ejemplo, una matriz de dos dimensiones, 2 por 2. Y aquí tengo los valores de la primera fila y los valores de la segunda fila. ¿Ya? Ok. Todos estos ejemplos anteriores inicializan inmediatamente a cada arreglo, a cada variable. Esto fuerza a que todos los elementos se encuentren físicamente juntos en un segmento contiguo de memoria. ¿Ya? Ahora, podemos también crear el arreglo sin indicarle inmediatamente cuáles son sus valores. Generalmente los valores a veces yo los voy leyendo por el teclado y después se los voy asignando a la estructura. ¿Ya? Pero, pero sí, si va a ser de forma estática, sí tengo que saber al inicio del código, antes de que se ejecute el programa, cuál va a ser el largo de mi arreglo. ¿Cuál va a ser la capacidad? ¿Ya? Ok, esto es útil obviamente cuando sé de antemano cuántos elementos voy a trabajar, pero muchas veces no lo sé. Muchas veces yo leo N desde el teclado y N es el largo del arreglo. Entonces, ahora ya no lo puedo crear de forma estática como está creado acá. Porque yo no conozco el valor de N, tengo que leerlo primero. Ahí recién voy a saber la capacidad de mi arreglo que yo necesito ocupar. Y eso se llama memoria dinámica. Por tanto, vamos a ver cómo crear arreglo de forma dinámica. Todo esto que hemos visto hasta aquí es estático. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es dinámico. ¿Ya? Para crearlo de forma dinámica se hacen dos pasos. Primero se declara y después se pide la memoria del arreglo. La declaración dice la declaración no se crea sino que corresponde a una variable que almacenará una dirección de memoria o número hexadecimal. Ya lo que le decía la dirección de memoria son hexadecimales. Por tanto, yo cuando voy a usar memoria dinámica yo necesito guardar una dirección de memoria en una variable. ¿Ya? Por eso declaro variable. Por ejemplo, in arterisco números que está diciendo eso que números va a ser números va a guardar una dirección de memoria de una de un entero. Al menos cuando llegue ahí a donde apunta va a haber un entero. Puede que haya muchos enteros más como en un arreglo pero va a apuntar al inicio. ¿Ya? Como está acá. Como se ve aquí. Apunta al inicio. Esto de acá es un carácter. ¿Ya? Esa celda tiene que haber un carácter ahí adentro. Tiene que haber el espacio para un carácter que son 8 bits. En el caso de acá esto va a tener que apuntar a una celda donde cabe un entero. Es decir, 32 bits es lo típico. ¿Ya? Ok. Ahora, esta dirección se sabrá en el momento que se solicite la memoria donde estará el arreglo. Acá yo no estoy pidiendo memoria. Solamente estoy diciendo esta es una variable que se llama números que va a tener una dirección de memoria de un entero. ¿Ya? Y esto lo voy a usar yo como me arreglo. Lo vamos a ver cómo hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, inicialmente no tiene memoria asignada sino que viene con basura aunque usualmente tiene el valor nul. No siempre viene el valor nul. Aquí, esto de acá, número, alfabetos, nombres, coordenadas, pueden tener cualquier cosa, cualquier basura. Porque yo solamente estoy indicando su tipo de dato y eso me está diciendo el tamaño que, a dónde va a apuntar la celda, qué tamaño de memoria va a tener. Nada más que eso. Entonces, después de declararlo tengo que pedir la memoria para el arreglo. ¿Ya? Y aquí, después de hacer esto, recién existe el arreglo físicamente en la RAM. ¿Ya? Por ejemplo, números lo declaré así, inarterisco números. ¿Ya? Yo sigo ejecutando el código, sigo ejecutando interrupciones y de repente yo sé cuántos y yo sé que necesito cuatro celdas. Entonces, digo, números es igual new in corchete 4. ¿Ya? Este es un arreglo de cuatro enteros y va a hacer algo nuevo y se va a asignar la dirección de este arreglo donde comienza va a estar la variable números. ¿Ya? Esa es la forma de pedir memoria dinámicamente. Típicamente no es un valor numérico, o sea, no es un número, sino que es una variable entera. Por ejemplo, n. Y n tiene el valor que yo leí desde el teclado, por ejemplo, de la consola o recibí como argumento del programa. ¿Ya? También, alfabeto, también hago con new, entonces, un arreglo de largo 5, nombres, mire, ojo con nombre que el nombre tiene doble arterisco. ¿Ya? Recuerden que acá nombres teníamos, por ejemplo, lo habíamos de forma estática declarado de esta forma. ¿Ya? Eran filas, en este caso una, dos, tres, cuatro, cinco filas con máximo 40 caracteres por fila. ¿Ya? Ahora, de forma dinámica, esto se hace en más de un paso. Primero, nombres, digo, cinco filas y cada fila es además otro puntero de memoria, es decir, va a ser otro arreglo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si lo vemos así, Pedro, esto es un arreglo también. Esto es otro arreglo, otro arreglo, otro arreglo. Y cada arreglo tiene el arco 40. ¿Ya? Entonces, por eso se crea así. Primero, pido la memoria para las filas. ¿Ya? Son cinco filas, van a ser cinco arreglos. Y ahora, por cada fila, yo tengo que recorrer la fila, desde K igual a 0 mientras K sea menos que 5. Yo voy a decir la fila K- décima, ahora recién, voy a crear el arreglo del arco 40 para cada nombre. ¿Ya? Entonces, esto se hace en dos pasos. Primero, para las filas y después el arreglo de cada fila. ¿Cuántas filas voy a tener? Y después el arreglo de cada fila. ¿Ya? Así. Bueno, después con el trajino ustedes van a ir entendiendo mucho más esto, haciendo ejercicio. Ahora, coordenadas también, pues coordenadas que era de dos por dos, yo lo puedo hacer así. Esto, acá, para evitarme los ciclos for, porque como es de dos por dos chiquitito, voy a hacerlo uno a uno. La primera fila, un arreglo de largo dos. La segunda fila, un arreglo de largo dos. Y ahora voy a asignar los valores. Yo digo, la oposición 0, 0, va a ser igual a la 0, 1, va a tener un 0. La 1, 0, va a ser igual a la 1, 1, va a tener un 1. ¿Ya? Trabajando con arreglos. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a pedir, antes de leer esto, que creemos este introarray.cpp. Que ustedes hagan una copia de la plantilla, bajen este archivo y hagan un copy-paste y lo dejen en un archivo que se llame introarray.cpp. Tal como lo hicimos acá con esto de acá. Ustedes copian la plantilla, control-c, control-v, le cambian el nombre, le cambian el nombre, que se llama intro array.cpp. y dentro de eso borran todo eso que está ahí y le copian esto que está acá. Y lo ponen en el make y lo compilan. Vamos a trabajar en eso. Ya les doy tres minutos para hacer esto. Por favor. introarray.cpp. Todos haciendo esto. No sé si es que está ahí. No sé si es que está ahí. No sé si es Gracias. 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 Eh. Hagamos lo que les dije que teníamos que hacer. Compartamos nuevamente. Dijimos que íbamos a copiar todo esto que está aquí. Control C. Y lo vamos a copiar acá. Control V. Y lo vamos a ordenar, por supuesto, ¿ya? Eh. Ahí está la biblioteca. La STD. Declaración de funciones, ¿cierto? Ahí en Define Max. En un comentario. Aquí está el Main. ¿Dónde termina el Main? El Main termina aquí. Lo orientamos, ¿cierto? Ahí están las variables, ¿cierto? Ahora viene, se llena el arreglo. Vamos a aprender lo que es un número aleatorio. Se lista el arreglo. Nuevamente a través de un for. Obtenemos mayor y media. Llamamos una función. Más variables. Más variables. Las vamos a poner ahí arriba. Variables. Control X. Las vamos a poner acá. De hecho, las vamos a poner todo. Coma. Ahí. Y eso. Y retornamos. Acá está la definición de los códigos. Ya. Ya. Eso. Entonces tenemos este siguiente fuente. Y vamos a ver qué es lo que hace esto. Ya. Volvamos al... Este no. Este ya no. Vamos a este. Ok. Aquí dice. Trabajando con arreglos. Vamos a crear un arreglo A de 50 celdas con números aleatorios entre 0 y 20 inclusive. Ya. Vamos a inmediatamente empezar a ver qué es lo que son los números aleatorios en ese mamá. Cómo se crea. Entre 0 y 20 inclusive. Para eso, después tenemos un procedimiento o un proceso, ¿cierto? Que en un solo recorrido encuentre un método, ¿cierto? El menor, el mayor y la media de nuestro arreglo. Ya. Aquí dice. Utilice run para generar los valores aleatorios. Para usar run, la función run necesitamos la cabecera stdelit.h. Por ejemplo. Inval es igual a run porcentaje k. ¿Qué es lo que hace? Crea un aleatorio entre 0 y k-1. Entero. Porque esto me genera un número aleatorio cualquiera. Y me quedo yo, lo divido por k y me quedo con el resto. Ya. Porque tiene porcentaje k. Por tanto, va a ser un número entre 0 y k-1. Bien. Entonces. Si vamos acá al código. Tenemos. Una constante. Ahora la palabra se va a conste para constante. Yo estoy diciendo con esto que el valor de n no va a cambiar en todo el programa. Ya. Y tenemos un arreglo de largo n. Bien. En este caso. Aquí esto es estático. No es dinámico. ¿Por qué? Porque el valor 50 se sabía en el momento de compilación. Ya. En una constante. Es como si yo se hubiese puesto a 50. Así. Así directamente. Ya. Dejémoslo como n. Nada más. Tenemos variables. Y vamos a llenar el arreglo con el elemento aleatorio. Entonces con un ciclo for que va desde 0 hasta n-1. Vamos a ir poniendo en a sub i el valor aleatorio entre 0 y max-1. Ya. Esto es un valor entre 0 y max-1. Ya. Max lo buscas arriba. Como no es variable. Entonces tiene que estar definido acá arriba. Y aquí está definido. Max vale 21. Ya. Vale 21. Y como llega hasta 0 y max-1. Va a generar número entre 0 y 20. Bien. Eso es para llenar el arreglo. Con números aleatorios. Porque estoy usando la función run. Para usar la función run. Necesito. Incluir el header de la stdlib. Ya. Es como la librería estándar del sistema. Stdlib. Ya. Eso significa. Ahora. Después tenemos. Eh. Otro proceso acá. Para listar los números del arreglo. Tenemos que. Eh. Voy a imprimir un mensaje. Que va desde 0 hasta n-1. Y recorro nuevamente con un ciclo for desde 0 hasta n-1. Y voy imprimiendo. Y voy imprimiendo. Eh. Cada celda. Y la voy separando por un espacio en blanco. Ya. Voy a estar en el espacio en blanco antes o después de lo mismo. Ya. Y acá salto un enter. Entonces. Esto que está aquí. Me va a imprimir. Me va a imprimir siempre en la misma línea. Separado por un espacio en blanco. Y cuando termina todo el ciclo for. Va a saltar. Con un enter. Bien. Esto es para el arreglo. Y después. Está. En la segunda parte. Vamos a comentar la segunda parte. Nos comentamos. Y vamos a ejecutar esto que está aquí. Para ver que está funcionando bien lo del arreglo. Bien. Control S. Vamos nuevamente. Al terminal. Vamos a limpiar. Clear. Make. No. Estamos acá en lista dígita. No hay que ver. Ah. El make. Falta. Falta incluir esto. En el make. Abrimos el my file. My file. Era este. No era este. No era este. No era este. Acá está el my file. Ya. Ya. Abrimos el my file. Y vamos a crear otra entrada. Que se llama. Intra Arrays. Dos puntos. Y va a ejecutar. Este comando. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Yo quiero que me creen. Intra Arrays. Y me compila. Intra Arrays. Cpp. Por tanto ahora. Los binarios son dígitos. Intra Arrays. Y también funciones. Son tres binarios. Ya. Ya. Y eso. Y con eso yo puedo. Ahora. Eh. Compilar. De una forma más. Eh. Más rápida. Abre terminal. Ahora sí. Le doy make. Y no me ejecutó. Intra Arrays. ¿Por qué? Porque. Se me olvidó acá. Decirle que. Lo llame. Intra Arrays. Ya. De hecho. De hecho. Vamos a llamar solamente. Intra Arrays. Ya. Voy a borrar eso ahí. Mientras tanto. Solamente. Intra Arrays. Ya. Make. Y ahí me ejecuta. Eh. Perdón. Ahí me ejecutó. Solamente. Intra Arrays. Porque estoy llamando solamente a Intra Arrays acá. Tiene mucho warning. ¿Cierto? Porque hay muchas orales que no se están usando. Min. Max. Rep. Más rep. Can. No lo estoy usando. Ya. Pero. Si. Lo compila. Eh. Clear. Punto Slash. Intra Arrays. Y mira lo que es. Me creó un arreglo. De largo 50. Que es lo que yo quería. Por supuesto. Con números aleatorios. Entre 0. Y 20. Que es lo que me pedía el programa. Ahí está el 20. El máximo. Y por ahí también hay varios 0. Ya. Y son aleatorios. Eso es lo que estamos haciendo acá. Creando números aleatorios. Entre 0. Y. Max. Menos 1. En este caso. Que es 20. Ya. Y lo estamos imprimiendo. Ok. Ahora. Eh. Lo siguiente. Eh. Ustedes. Por favor. Traten de. Tratemos de hacer entre todos. Y les voy a dar un tiempo a ustedes. Para que hagan el 1. ¿Qué dice el 1? Un procedimiento. Que en un solo recorrido. Cierto. De la regla. Por supuesto. Encuentre el menor. El mayor. Y la media. Es decir. El promedio. Ya. Eh. Es decir. Acá. Vamos a descomentar este. Que está aquí. Y dice. Menor. Mayor. Media. Yo le paso el arreglo. Le paso el largo del arreglo. Y en tres punteros. Min. Max. Y media. Van a quedar los valores. Min. Max. Y media. Y los voy a imprimir. Entonces. Ustedes. Tienen que completar esta función de acá. Ya. Aquí. Ponen. Trabajar. Ya. Eh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que. Eh. Esto que está aquí. Control C. En un solo recorrido. Del. Arreglo. Coma. Encuentre. El menor. El menor. El mayor. Y la media. Ya. Trabajándonos. Y. Yo voy a. Les voy a decir a la Sara. A ustedes. Algún nombre. Para que comparta su código. Y lo veamos entre todos. Ya. De esta función. Ok. Ya. Les voy a enviar este intro a raíz. Este intro a raíz. Es que. Pero si. Esta es la idea. La idea es que. Ustedes. Copiasen esto que estaba acá. ¿Dónde estaba? Entro a raíz. Aquí está intro a raíz. Ustedes tienen que copiar esto que está aquí. Hacer exactamente lo que hice yo. Lo copiaron. Una copia de la plantilla. Y crean el código. Ya. Esa es la idea. Para eso le estoy pasando a una plantilla. Para que ustedes se acostumbran. Se acostumbren a hacer su código. Hacen. Control C. Control V. Un código de la plantilla. Le cambian el nombre. Lo abren. Borran todo lo que está ahí. Y copian. Lo que tenían que copiar. Ya. Una consulta. Ya. Pero. Por esta vez voy a subir ahora mismo. Así que. Esto que está acá. El intro a raíz. Una consulta. Para que son los void. El void. Ya. Lo dijimos que. El void. Significa que no retorna. Ningún valor el método. No está retornando. ¿Por qué? Porque lo está dejando los punteros. Ya. Si. Aquí está. la sede. Profe, a mí no me aparece el curso en CEDUC. Bueno, eso mismo tenés que haberme hecho hace ratito. Es que de antes le escribí, pero no, parece que no me veo. ¿En el chat? Ah, si escriba un correo, pues. Ya. Para abrirle todos los archivos. Ya, le mando un correo. Para abrirle todos los archivos. Ya. Ya, a ver, estoy subiendo el código. No, 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 no. Ya. Ya. está en CBDUG un archivo que se llama introraid.cpp ok así que los que no tengan CBDUG escríbanme ahora mismo un correo para yo enviarle el el fuente bien 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 Bien, entonces repito La idea es que ahora ustedes Resolvan este método Recorran el arreglo Encuentren el mínimo, el máximo Y la media y la dejen por supuesto En esa variable ¿Ya? Para eso se pueden apoyar Por supuesto En todo lo que vimos ahora Lo que vimos ahora En todo lo que vimos acá También ustedes lo tienen Saben ahora Cómo, por ejemplo Acá arriba está Cómo trabajar con un puntero Como en el caso de acá Ahí está explicado Cómo trabajar con el puntero Cómo se Dejan los datos en el puntero ¿Ya? Repito Quien quiere que le envíe el código Envíeme un correo ahora mismo Está en Cibeduc el código Está en Cibeduc Lo acabo de subir Y los que no tengan Cibeduc Escríbanme un correo Ahora por favor Y yo le respondo el correo con el código ¿Ya? A ver que bien Hablamos Una vez terminada la clase Se queda un poquito Y hablamos de eso ¿Ya? ¿En qué grupo va a estar usted? Ya, sigue trabajando en eso Yo creo que por favor Trabajen en eso Esto es un taller Así que esa es la idea Porque después Eso que nos queda Profe, se me reinició el PC ¿Qué hay que hacer? Hay que Bueno, seguir el archivo Que se llama Clase2funcionarray.pdf Y resolver un método Que se llama Menormayormedia Que está en IntraArray.cpp ¿Ya? Entonces baje ese código IntraArray.cpp Y complete El Codifique El método Menormayormedia Eso Trabajar 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 Gracias. Bueno, trabajamos entre todos en esto entonces. Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Voy a comentar que encuentra menos y obtiene el promedio de A en un segundo problema. Ahí está. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer el arreglo A y encontrar el menor, el mayor y el promedio. Entonces vamos a partir asumiendo, por ejemplo, que el menor es igual al mayor y es igual a A0. Ya. El primer elemento del arreglo. Y con un for, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es preguntar si esta celda es menor que el menor o mayor que el mayor es menor que el menor, entonces obviamente el menor va a ser igual a A sub i. Del mismo modo, voy a copiar esto que está aquí. Y voy a preguntar si A sub i es mayor que el mayor, entonces ahora el mayor va a ser A sub i. Ya. Ahora necesito una suma, ¿cierto? Un acumulador para obtener el promedio. Entonces voy a poner acá, eh, acum, eh, int, perdón, int, acum igual cero. Para ir acumulando los valores. Ya. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, acum más igual a sub i. Ya. Ya. Y en realidad no es cero. Porque va a quedar, acá estoy a partir de uno. Y ya tengo cero. A sub cero. Ya. El primer valor. Bien. Entonces, en acumulador tengo la suma de todo el arreglo. Y por supuesto, después tengo que ponerlo en la variable que os corresponde. Asterisco media es igual a acumulador partido por n. Ya. Y eso es lo que tenían que haber hecho. O eso es lo que tenían que haber calculado, pero lo pueden haber hecho de otra forma. Entonces en un solo recorrido del arreglo encontramos el menor, el mayor y obtenemos la media. ¿Alguna duda con esto? ¿Para qué era lo asterisco? Ya. El asterisco. Cuando trabajamos con punteros, como en este caso, si yo quiero alterar el valor de la variable original, tengo que hacerlo con asterisco. Asterisco min. Si yo pongo min solo, eso va a dejar la escoba. Es un error tremendo en ser. ¿Por qué? Porque min no es un entero. Es un puntero un entero. Por tanto, para alterar el valor de min, de la celda, del entero que hay en min, donde apunta, tengo que ponerle con asterisco. ¿Ya? Eso. ¿Qué cosa hacía y más más en el for? Y más más, lo que hace es, estoy queriendo decir, y es igual a y más uno. ¿Ya? Es una abreviación. Y es igual a y más uno. Sí. Incrementan uno y. O sea, con el asterisco se accede a la dirección de memoria de la variable. Correcto. Correcto. Entonces, en esa dirección de memoria, lo que está haciendo, está asignando un nuevo valor. ¿Ya? Está yendo a esa dirección de memoria. Está yendo a la celda de la rama. De la dirección de memoria que tiene min. ¿Ya? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Ese for recorre todo el arreglo? Este for recorre desde uno hasta n-1. No recorre a sub cero. ¿Por qué? Porque a sub cero lo tengo acá. Acá lo que... Pero la media cuenta es a sub cero, ¿no? Aquí estamos. Parto con a sub cero. Ah, vale, vale. Parto con a sub cero. Es como está ahí arribita. No lo pensé, gracias. Ya. Parte con a sub cero. Y después suma a sub uno, a sub dos. Claro. Ya. Ejecutémoslo. A ver. Si tenemos algún error. Vamos a ejecutar al tiro. Vamos a ponerlo. Make. Y vamos a hacerlo más chiquitito, ¿no? De cincuenta. Para ver qué estamos haciendo bien. De cinco solamente. ¿Ya? De cinco. Make. Y intro array. Lo ejecutamos. Ahí está. Dice que el menor es uno. El mayor es diecinueve. Y la media es ocho. ¿Será ocho la media? Hay que sumar. Eh. Cuatro menos cinco. Cinco menos nueve. Catorce. Catorce. Eh. Y diecinueve. Tenemos treinta y tres. ¿Cierto? Treinta y tres. Y ocho. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Dividido por tres. Cuatro. Cinco. Medio entero. Entonces, hay que. Hay que corregir eso. A ver. A ver. ¿Cómo hago esto? Eh. Media. Acum. Acum. A ver. Pongámoslo como float. A ver. Eh. Claro. Lo que pasa es que. Acum es entero. Y n es entero. Y una división de entero con entero. El sistema operativo asume que es un flotante. Por tanto, lo voy a poner acá. Float. A ver ahí. Creo que. No sé si basta con eso. No. Clear. Make. No. Tiene que ser. Float. A. Q. Dividido por n. Ahí sí. No. Tiene que ser. Make. Ahí sí. 8,2. ¿Por qué? Porque si. Si yo dejo solamente. Volvamos. Volvamos a repetir esto para que. Claro. Porque esto es un. Algo importante. Si yo dejo esto así. Así. A pesar de que. Este es un puntero. Un flotante. Porque ahí sí queda un flotante. Estas dos variables son enteras. Y si yo divido dos variables enteras. Me deja un entero. Aunque yo se lo esté asignando un flotante. Ya. Ahora. Si yo pongo esto. Float. Acum. Yo estoy diciendo. Este entero. Y acumulador. Páselo a flotante. Y ahora. Dividelo por n. Que es un entero. Entonces. Un flotante. Dividelo por un entero. Me va a dar un flotante. Y me va a quedar el flotante. Ya. Eso es el casting. Como lo había puesto en delante. Que me equivoqué. Si yo pongo. Float. Esto. Nuevamente. Es lo mismo que el inicio. Porque. Acum. Partido por n. Es entero. No es flotante. Y ya lo aproxima a un entero. Y si pasa un entero a un flotante. Va a seguir siendo entero. Porque no tiene decimales. Por tanto. Tiene que ser. Acumulador partido por n. Ya. Acumulador partido por n. O en su defecto. Acumulador dividido por flot. N. Debería dar lo mismo. Ya. Eso. ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno. Esto lo tiene que. Ahora. La segunda parte. Repetidos. Este le va a quedar de tarea. Ya. Tarea. Este le va a quedar de tarea a ustedes. Y. Vamos a comentar ahí. Para que. Envoque el segundo método. Ya. El segundo método. Tiene que ser lo siguiente. Está escrito acá. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Ustedes se van a apoyar en otro arreglo auxiliar. Que se llama. Cont. Que va desde cero hasta max. Ya. Con el. El cual le servirá para contabilizar. Las ocurrencias. De cada número presente en A. Ya. Yo sé que max. Eh. El. Mi max que me obtuve. Por ejemplo. Era 20. 19. 20. Entonces tiene un arreglo chiquitito. Y este lo va a usar como contador. Usted va a contar ahí. Va a crear una función que en un solo recorrido de A. Cuente. Y devuelve. Dice. Cuántos números repetidos hay en A. Ya. Entonces eso es lo primero. Ustedes van a contar. Y los van a ir acumulando un con. Por tanto. Cuando crean con. Tienen que inicializarlo con ceros. Cada celda. Porque. Eh. Si no va a tener basura. Ya. Después que cuentan. Cada número. En A. Con el arreglo con. Van a extender este código. Para que también encuentre. Cuál es el número. Con más repeticiones. Y cuántas repeticiones posee. Ya. Si. Si el número 3. Aparece. 5 veces. ¿Cuántas veces está repetido? 4. Ya. Tiene 4 repeticiones. Ya. Si ese número está una sola vez. No está repetido. Si está dos veces. Está repetido una vez. Ya. 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 Y para eso. Lo van a hacer en intro. Ya. Les va a quedar de tareas. Y bueno. Acá. Hay más ejercicios. Es la idea del taller. Ahora. Que ustedes solten la mano. Y hagan ejercicio. Dice. Imprimir matriz. Cree una matriz de n por m. Donde n y m son enteros. Leídos desde el teclado. Ya. Luego. Recorre la matriz. Almacenando. Con la función. Cint. Dos elementos aleatorios. Entre 100. Y 999. Ya. Eso es lo primero. Pero después de eso. Dice. Recorre la matriz. E imprima cada celda de ella. Luego. Codifique una función. Listar dígitos. Parecido a lo que hicimos delante. De hecho. Es lo mismo que hicimos delante. Que lista los dígitos de x. Separados por espacio en blanco. Y va a usar esta función. Para listar cada uno de los dígitos de la matriz. Ya. Entonces. La idea es que hagan este. Este código. Imprimir matriz. Crea la matriz. Leen m. Leen n, leen m. Crea la matriz. Eh. Con número aleatorio. Entre 100 y 999. Y luego. Eh. La recorren. Invocando a la función. Listar dígitos. Que la hicimos delante. Ya. Para que liste los dígitos de la matriz. Bien. Entonces. A trabajar en esto. El. Bueno. Ya estamos terminando la clase. Pero ustedes lo van a hacer. En su. En su. Hora de trabajo autónomo. Ya. Y por supuesto. Yo estoy para ayudarle. Así que. El que tenga problemas. Me envía su código. Profe. No lo pude hacer. Profe. Tengo problemas. En tal parte. Aquí se me cae mi código. Lea los mensajes de errores. Por favor. Cuando compilen. El. Para eso está. El. 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 alguien que le ayude en ese problema tienen que aprender a leer los mensajeros ya que hay otro código más para que también lo hagan y hay más ejercicios propuestos ya y a mí me gustaría en verdad que alguien dedicara que se yo unas cuantas horas a esto y será todo lo que pudiese y me enviarse si profe dice esto lo dice de tal forma pero tengo un problema acá o tengo dudas no sé si lo hice bien en esta parte no sé y yo le puedo ayudar por supuesto además además está jorge la ayudante recuerden que tienen ayuda en tía tienen auxiliares así que no recuerdo en qué hora yo quedo el viernes 10 para las 4 el viernes 10 para las 4 ya muchas gracias ya lo tiene 10 para las 4 hasta la clase y esa clase ojalá que sea dinámica o sea solamente que ustedes estén programando o sea él esté ayudando por supuesto porque ver como un programa otra persona no ayuda de verdad se lo asegura tienen que hacerlo ustedes tienen que ser ustedes aunque sepan cómo se hace lo tienen que volver a hacer porque cuando lo están haciendo se le van van apareciendo cosas ya esa es la idea bien chicos vamos a la clase hasta acá ya son las 11 25 espero que hayan aprovechado la clase y nos vemos el próximo martes y ya alguna duda alguna consulta parece que no bien ya chicos que le vaya muy bien nos vemos chau 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 chicos chau chicos Ehhh Kevin se fue Kevin se queda un poquito Profe, disculpe ¿aún no tiene la fecha de las pruebas? Sí, las tenemos se las voy a dar la próxima semana, ¿ya? Ya, gracias, chao Va a quedar en el programa de estudio también lo voy a subir, ¿ya? Actualizado Lo voy a hacer esto a día No, espero que se conecten los demás todavía Qué bien Yo no sé ¿Ana, estás ahí? Milena, Rodrigo Ana, Milena, Rodrigo Le estoy hablando ¿Está alguno de ustedes ahí? Gracias 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 Bien, a ver, Kevin, ¿tú tienes un problema de tope de horario o no? ¿Puedes hablar? ¿Qué bien? Aló, Kevin. Ya, vamos a terminar esto.